¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo bueno es que vos consideras a todos nuestros espectadores como amigos, eso está muy bueno. La gente en la casa lo siente, ¿no señora? Está muy bueno tener muchos amigos y que todos los amigos te regalen un dólar y te hace millonario. Sí, eso puede ser. ¡Un dólar! Sí, ese gesto. Sí, ya les arrancamos. Hablando de gestos... ¡Qué maldad! Pero vos, tremendo. Agapornis versus Lescano. Lescano versus Agapornis. Sí, trae a la policía porque... Se armó Polonki. Voy a tratar de no... Tranquilo, tranquilo. No, vos escuchame a mí y mirá los tweets que van a poner nuestro querido director porque escuchá esto. Es un genio. Pablo Lescano disparó a matar con Agapornis porque fueron nominados como mejor álbum nuevo, artista tropical, los premios Gardel. ¡Qué barba! Y puso en el tweet, ¿nominados a qué? Sí. Se nota que tienen una espalda gigante que es una multinacional que les come el booking. Y estos que se creen piolas, ¿por qué no dicen que el mismo día que Damas Gratis tocaban el Luna Park, ellos hacían un club jeba y no vendieron ni una entrada a los parientes? ¿Sabés cómo te dicen a vos? Dice Pablo Lescano. Serrucho de goma. ¿Por qué, mago? ¿Por qué? Porque no cortás ni una entrada. En fin, el único lugar donde pueden tocar es en los festivales, donde el que los contrata es un delirante con dinero y con muchas ganas de perderlos. Muy bien. Yo sé muy bien lo que soy, como músico y como persona, ¿sabés? Por eso me doy el gusto de bokear, el lujo, perdón, de bokearla, viejo. Pero con fundamentos, ¿eh? Sí, sí. Dice que le llegó el mail para votar en la premio Gardel, pero él dijo, ¿sabés qué? No les pase que... Lo voy a poner en la papelera de reciclaje porque yo no quiero ser cómplice de esta... ¡Paparruzada! Y dijo que si en algún momento llegaba a ganar un premio de ellos, prometía la foto en la parrilla quemando el premio. Esto es real, ¿eh? ¡Ay, qué violeta! No, pero está bien. No, pero... Prendió a la ropa todo el mundo, entonces. No, pero está bien. A ver, primero y principal, Pablo Lescano es uno de los exponentes más grandes de la música tropical. En los 90 fue quien crea la música tropical. Todo, damas gratis, yerba brava, todo. ¿Te agrada de sombra? Bueno, eso sí. ¡Comanche! Bueno, eso no, eso es otra música, pero Rafa y qué sé yo. Pero está bien lo que dice Lescano, dice, si vos vas a ganar un premio de Gardel, que sea por tus letras, por tu música, no por poner covers de otros músicos. O sea, si vos lo ganás con, no sé, el tema de Soda Estéreo, se lo tenés que ir a regalar a los chicos de Soda Estéreo, no es tuyo. Totalmente. No, igual, a ver, yo quiero decir algo. Pero Pablo Lescano está muy enojado con la gente que nominó a Agapornis. Los chicos de Agapornis, a ver, empezó muy inocentemente, se le fue de las manos en el sentido de que crecieron mucho y que la gente los adoptó, digamos, y venden miles y miles de discos, son creo que triple disco de oro, no sé, tremendo. ¡Qué miseria, chico! A ver, pero la gente lo elige. Perdón, ¿a quién vamos a condenar? La gente lo elige. Lo de los premios Gardel es, habría que ver qué es lo que premian, no mejor banda quizás, mejor banda de música tropical, sino quizás la venta o lo que sea. Dice que premian la creatividad, la creatividad de los nuevos, de los artistas consagrados. Que la creatividad es elegir un tema, por ejemplo, de rock nacional y hacerlo cumbia. Y hacerlo cumbia, ¿qué sé yo? Que en realidad lo... Viste, hay gusto para todo, no sé, la pobre banda Agapornis no tiene la culpa. No, no, claro que no tiene la culpa, pero hay temas, a ver, hay temas que no se pueden hacer en cumbia. Vos no podés hacer un tema de espineta en cumbia. Y lo digo en serio, loco, es una falta de respeto. No, ¿por qué? Pero en serio, ¿por qué no? Ellos no lo hacen desde el respeto. No, no, es una falta de respeto. Perdón, bueno, para mí es una falta de respeto, qué sé yo. O sea, está disociando un tipo que creó el rock. Bueno, chicos, el otro día escuché un tema de Pink Floyd. Acel, si te va, si te va. El otro día escuché un tema de Pink Floyd hecho música electrónica. Yo creo que... Lo de Luis Miguel tendrían que hacer en cumbia, ¿no? Claro, bueno. Chicos, lo sé tú. Si ven allá, por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla. Dale, acorri, poné, acíese también, dale. Bueno, vamos a... Lo único que digo, digo, si Pablo Lejano recibe un premio, por respeto a los que te eligieron para darte ese premio, no lo queme. De última, decir que no lo querés, pero no lo queme, pues eso es un poco violento. No lo vayas a aceptar y listo. Es un poco violento, ¿no? Dale, la indiferencia mata al hombre. No me gusta, ¿eh? Me enteré que hay un romance oculto en la TV. A ver, contanos un poquito. ¿De qué te enteraste, Lupe? Bueno, ¿viste? ¿Acá fue? ¿Acá en el canal? Acá en el canal tengo mucha data, pero no la voy a decir ahora. Lupe llegó hace dos meses al canal y ya tiene más data. La voy a dejar que ya tengo, mirá. ¡Ay! A la policía. Bueno, dale. Bueno, ¿vieron la novela Vecinos en guerra? Sí. Sí. La de Diego Torres. La de Diego Torres, bueno. Y Mónica Antonopoulos. Sí. Mona, Mona, Mona. Mike. Mike. Amigo Renan. ¡Ay, me muerto! Sí, 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 sí. Se confirmó el romance de esta pareja. A mí, la verdad, me gusta. Me gusta la pareja esta. Porque la chica, pobrecita Mónica, hace un año y medio que tuvo un bebito con coraje Ábalos, ¿verdad? Sí. Bueno, se separó hace muy poquito tiempo y ya anda a los besos con Mike Amigo Renan. Yo te digo, Mike, le dan a Mike Amigo Renan. No, no. Sí, dice a Calupe. Yo no. Porque no lo dijo con sonido, yo lo re... ¿Un poco? Un poco. Un poco. ¿Un solo un poco? Mike, a mí me da... Unos besos, unas besos. Debe ser... Me da la sensación que no deja títere con cabeza. Para mí. Usted dice que se pasa cuanta persona pasa, sea hombre o mujer. A mí me causó gracia porque ayer Florencia de la B dijo que si salís con Mike Amigo Renan tenés que pelearte porque tiene que usar la pollera. ¿Por qué viste? ¿Quién se viste? Es verdad, claro. ¿Qué es eso? No, usás la escocesa, no, me la pongo yo. No, yo, no, yo. A mí la gente que es demasiado excéntrica, como me parece que es Mike Amigo Renan, no estoy juzgándolo como actor. Claro, exacto. Me parece que tiene una excentricidad que a mí me molesta. Para mí, bueno, antes, en los PELS realmente yo me reí muchísimo. Sí, sí. Pero la bardió en los premios, en los martes. Ay, chicos. Ahí ya está, es como que uno dice, ya está, digamos, petinato hay uno solo que puede llegar a salir de la manera en la que sale petinato, que sobre todo antes, ¿no? Pero es muy buen conductor, petinato. Por eso, pero digo, es petinato. Sí. Ahora, Amigo Renan, yo soy Amigo Renan. Bueno, y Amigo Renan en los PELS ya anduvo noviando con Carla Peters. Claro, sí. Y ahora él dice que él se tiene que enamorar de las personas con las que trabaja para que pueda meterse en el personaje. Ahora digo, ¿vos, Tatia, alguna vez te enamoraste de algún compañero de... Chicas, yo la verdad es que en realidad saben que yo necesito enamorarme de mis compañeras también para... Bueno, podemos hacer un intento. Bueno, no, sí, sí, yo, claro. Bueno, si la María de Calapetra se le hará. Me re enamoré de un compañero de elenco. De un compañero, claro. Ocho años de pareja. Ah, bien. ¿Con quién? Un poco, es con el germinario. Un compañero de elenco. Un poco polémico el tema, ¿no? Porque digo, estás con un compañero donde estás 12 horas por día grabando. De ahí se van al evento. Del evento se ven al otro día grabando. Te alcanzo hasta tu casa. Te alcanzo hasta tu casa, me tomo una cerveza, te cuento. Y como que... Claro. Lupe, vamos a ir al corte. ¿Qué viene del próximo bloque? Bueno, del bloque que viene tenemos una obra de teatro buenísima que fui a ver que se llama Paranápora. Bien. Un estreno en televisión que se llama TV Utopía. Muy buena producción argentina, un documental. Y tenemos también un show de música con un bombonazo que vuelve a verme a mí. Ah, ¿en serio? Vamos a ver de quién estás hablando. Me parece que me viene a ver a mí igual, ¿eh? No, a mí, Tati. No, a mí. Bueno, lo bueno es que a mí no. No. Amigos, vamos a la poste a seguir abuelos como implicados en la tarde. ¡Sos un trolazo! ¡Sos un trolazo!